Tiene la palabra la diputada María Soledad Carrillo. Buenas noches, señor Presidente. Hoy estamos tratando el presupuesto de la Nación, presupuesto de ley de leyes, el que marca el rumbo del gobierno. Sin embargo, tenemos más inquietudes que repuestas. En 323 días de gobierno hemos tenido una sola reunión, un solo informe del jefe de gabinete y escasas reuniones informativas sobre el presupuesto. Esas dudas todavía no saldadas hacen poco real y practicable el acompañamiento de este presupuesto. Por eso, señor Presidente, les pregunto, ¿cuánto dura la excepción? ¿Cuánto dura la emergencia? ¿Cuánto más seguiremos mirando hacia atrás buscando responsables y culpables? Desde el 20 de diciembre del 2019, que ingresó en este Congreso la primera ley de este nuevo gobierno, hemos aprobado y acompañado todas las herramientas que ha necesitado el gobierno para la gobernabilidad. Hemos dado delegación de facultades, hemos acordado las emergencias en los distintos aspectos, hemos acompañado la reestructuración de la deuda, hemos ampliado la moratoria, hemos acompañado una nueva reestructuración del pacto fiscal, innumerables. Sin embargo, la excepción no comenzó el 18 de marzo, con los primeros decretos de necesidad de urgencia, sino comenzó desde el primer día de gobierno que lleva 68 decretos de necesidades y urgencias dictado por este gobierno, lo que hace evidentemente demostrar que la emergencia fue justificativo que este gobierno tomó para todas sus medidas. Por eso, hoy el país no tiene presupuesto, no tiene presupuesto porque no lo quisieron, porque no lo quisieron tener, porque eligieron reconducir, porque eligieron reorganizar, porque eligieron modificar partidas, eligieron la arbitrariedad en vez de el control. Por eso, señor Presidente, le pregunto, y el próximo año, les pregunto a todos mis colegas, cuando estemos en octubre analizando el no cumplimiento de este presupuesto irreal, ¿a quién le van a echar la culpa? ¿A la anterior gestión? Este presupuesto que hoy debatimos genera preocupación. Evidentemente genera más dudas que certezas, porque demuestra, y así lo vemos, que no es una consecuencia de la pandemia, que para este gobierno termina el 30 de diciembre de este año, y el mismo presupuesto lo gráfica, sino que demuestra una decisión intrínseca de evidentemente gastar más de lo que ingresa, de tener un presupuesto que muestra que el gasto público destinado a asistencialismo, a prestaciones sociales, va a estar en el 52%, según el informe de nuestra propia oficina de presupuesto, del Congreso de la Nación. Y si le sumamos en los subsidios, vamos a tener el 61% del gasto afectado. Entonces, evidentemente acá hay un solo afectado, que es la fuente de tributación, que hay un solo ciudadano que tributa, que está agobiado, asfixiado por este pie sobre la cabeza que se le pone por parte del Estado, y que evidentemente no han venido medidas para acompañarlo. Entendemos y somos conscientes que hay gente, hay parte de la sociedad que está necesitando un acompañamiento alimentario, asistencial y sanitario. Pero lo que cuestionamos es el modelo de gestión. Este modelo de gestión que cambió trabajo digno por dependencia, y que cambió salario justo por asistencia. Evidentemente asfixiando a quién, a los que generan el valor agregado de este país, que son los que trabajan, los que producen, los que llevan la carga tributaria. Solamente para qué, para que un Estado recaude y redistribuya. Nada más. Por eso, señor Presidente, le pregunto, y la verdad que lo hemos escuchado al mismo Presidente de la Nación y a su Jefe de Gabinete, diciendo que este presupuesto muestra un Estado protagonista. Yo diría que muestra un Estado que en realidad invisibiliza y estigmatiza a quienes son los verdaderos protagonistas, aquellos que están soportando sus negocios cerrados, sus fábricas cerradas, y sin embargo, siguen tributando en la Argentina. Entonces, con mucho cuidado he mirado el discurso del Ministro Guzmán en agosto, cuando presentó ante las provincias un plan de obras públicas, y nos hablaban y pregonaban de que hay una estructura productiva que tiene cinco condiciones y que el Poder Ejecutivo de la Nación pide entre esas condiciones, inclusión, inclusiva. Evidentemente, este presupuesto no es inclusivo porque la clase media no se la tiene en cuenta, sino que encima se le crean mayores impuestos o se le pone, vuelvo a repetir, el pie sobre la cabeza para que no puedan crecer. Que genere trabajo. Yo me pregunto, tenemos un 50% del presupuesto que va destinado a asistencia, un 40% más del sector de la población en la línea de la pobreza, y las pymes, más de 45.000 pymes cerradas definitivamente que son las que van a generar los puestos de trabajo que necesitamos. ¿Dónde está? Cuando hablamos de que otra condición que pide el Poder Ejecutivo, que genere valor agregado de la producción, difícil con un presupuesto que no busca esto. Y cuando dice el Ministro Guzmán, queremos una estructura productiva que es de seguridad económica, basta nombrar la palabra Vicentín para que a todos se nos venga el alerta, el semáforo rojo del peligro de perder la propiedad privada. Diputada, se puede ir redondeando. Ya se redondeó. Y seguimos, seguir una estrategia de desarrollo federal. Evidentemente el federalismo es sustituido por la arbitrariedad, por la discreción y por darles a los amigos y castigar al enemigo. Por eso, señor Presidente, el único camino que tiene la Argentina es el acuerdo, el acuerdo de todos los sectores. Y la verdad que coincido con la vicepresidenta. Pero, ¿saben qué? Es el momento de comenzar a trasladar lo que decimos con los hechos. Y esto hubiera sido muy importante comenzarlo a hacer en la discusión de este presupuesto. Que lamentablemente hoy va a salir con los votos del oficialismo y algún par de algunos diputados que van a votar a favor por prebendas que le han dado a sus provincias. Pero, evidentemente, hubiera sido mucho mejor tener un presupuesto con el acompañamiento de la unanimidad para demostrarle y darle la certeza y la seguridad que todos los argentinos, mañana que se levantan a laburar, necesitan para decir que este país es viable. Gracias, señor Presidente. Gracias, diputada.